Y algo que también me llamó siempre la atención es ver los árboles. Ahora estamos en otoño y bueno, están toditos verdes y los que ves amarillos es porque ya las hojas están cayendo y llegan a quedarse totalmente sin hojas y es un poco triste. Y míralas, ahí toda la parte de abajo se van cayendo de a pocos. Estamos en octubre y ya más o menos para diciembre no hay absolutamente nada. Bueno.